Estados Unidos puso fin este lunes a la guerra más larga de su historia con la retirada de los últimos soldados que aún permanecían en Afganistán después de 20 años de intervención militar. Ayer, en un discurso a la Nación desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden defendió el retiro de las tropas. Según Biden, para Estados Unidos las opciones eran la salida o la escalada militar. Biden, que enfrenta fuertes críticas por sus últimas decisiones, destacó el valor del operativo de las últimas semanas en el que su país y los aliados evacuaron a más de 123.000 personas que huían del nuevo régimen talibán. En Afganistán, los talibán aclamaron la salida de Estados Unidos como un éxito histórico y como la recuperación de la soberanía nacional iniciada a mediados de agosto cuando tomaron la capital, Kabul, y derrocaron al gobierno aliado de Washington y la OTAN. Disparos victoriosos se escucharon en varios puntos del país en la madrugada del martes tras el despegue del último avión estadounidense. Más tarde, los combatientes talibán entraron al aeropuerto de la capital que hasta ese momento permanecía bajo control de Washington. Es todo un giro, ¿no? Todo un hito. ¿Cómo impacta la salida de Afganistán en la presidencia de Biden y en la política interna de Estados Unidos? Y, por otro lado, que se puede esperar de ahora en más en Afganistán y en los países de esa región. Vamos a analizar estas dos puntas conversando en los próximos minutos con dos columnistas habituales, acá en Perspectiva. Álvaro Caso, historiador, a quien solemos llamar o a Estados Unidos o a Canadá. Álvaro, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a toda la audiencia. Y Susana Mangana, experta en Islam y mundo árabe, que creo que estos días vuelve a estar por acá, ¿o no? Estoy, estoy por aquí, Emiliano. Muy buenos días para ti, también para Álvaro, el colega, y para toda la audiencia de Perspectiva. Bueno, les propongo que vayamos por partes. Al principio le voy a hacer una serie de preguntas a Álvaro vinculadas con Estados Unidos y capaz que después tenemos algún comentario tuyo, Susana. Y en la segunda parte hacemos al revés. El diálogo va a ser más bien contigo sobre lo que pasa o lo que puede esperarse allá en Afganistán y sus alrededores. Álvaro, la salida de las tropas de Estados Unidos estaba prevista para este mes de septiembre a partir de los acuerdos firmados por Donald Trump el año pasado con los talibán. Pero terminó ocurriendo de manera diferente a lo programado, en un proceso, ¿cómo decirlo?, vertiginoso, caótico, enfrentando atentados y sufriendo la muerte de 13 soldados más luego de que los talibán tomaran la capital, Kabul, el 15 de agosto, mucho antes de lo esperado. Entonces, lo primero que te consulto es, ¿cómo se explica que la situación se le haya ido de las manos a Estados Unidos? Bueno, Emiliano, muchas gracias por la invitación. Buen día, Susana, a vos también. Es una situación realmente difícil de explicar en el sentido de que, bueno, llega la administración Biden con el acuerdo firmado, como vos señalabas, a fines de febrero de 2020 por la administración Trump, y es un acuerdo que el gobierno de Biden no decide revisitar en lo sustantivo, digamos. Hay una revisión de la fecha de salida que estaba prevista para mayo de este año, y Biden toma la decisión de posponerla para agosto, pero siempre antes del 11 de septiembre. Entonces, yo creo que acá lo que está pasando un poco es que el gobierno de Estados Unidos y la administración anterior y esta administración están tomando algunas decisiones vinculadas a la presencia, en este caso, en Afganistán, mucho más relacionadas con la política interna, la política doméstica de Estados Unidos, y apostando a que esta situación en Afganistán va a quedar contenida a Asia Central, que no va a haber una situación, una escalada, digamos, en términos de potenciales daños a Estados Unidos, y que la situación, al estar contenida, no va a repercutir en la política interna estadounidense, como la mayoría de los temas de política exterior no repercuten en general en las preferencias de votantes. Entonces, bueno, ese era un poco el cálculo de la administración Trump. Trump incluso especuló durante la campaña en que él se iba a ir de Afganistán antes de que terminara 2020, digamos, en la campaña electoral del año pasado, parece que fue hace 50 años, ¿no? Entonces, eso con un poco de contexto. En esas, yo creo que acá hubo un error, el error de cálculo comunicacional que comete este gobierno, y que es un error de cálculo comunicacional más allá de los errores operativos sobre el terreno de los cuales me excede comentar porque no estoy dentro del Pentágono, es el hecho de que Biden subestimó durante el verano, ¿no? Especialmente en aquel momento como glorioso, del 4 de julio y postrimería cuando se declara la independencia de la pandemia, que Biden venía como una especie de curva muy ascendente de popularidad, en ese momento que es cuando se empieza a hablar del tema de Afganistán y de la inminencia del fin de la guerra en Afganistán, él dice, bueno, va a estar todo bien, no va a pasar nada, ¿no? Y en retrospectiva, más que en perspectiva, él dice que él dice eso para no dejar a su aliado, a Shraban y al presidente de Afganistán, expuesto a la... o deslegitimado frente al avance del potencial del Talibán, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica por la cual se compone ese mensaje. Frente a ese mensaje optimista, obviamente, cuando a mediados de agosto cae Kabul, primero ya con la salida bastante caótica de la base aérea de Bagram antes y después con la caída de Kabul, se constituye un poco este estado de opinión pública en Estados Unidos de que le prestan mucha atención y valora todo lo que está pasando como un caos, mientras que la administración trata de venderlo, como decías al principio, como un éxito, ¿no? Lo que decías de las 120.000 personas evacuadas, de que no se van a dejar aliados detrás, ¿no? No allies left behind, no está este discurso. Entonces, bueno, este es un poco el trasfondo con el que llegamos hoy por hoy desde el punto de vista operativo. Claro, ¿cómo se entiende sobre todo que Estados Unidos se haya distraído y no haya previsto que podía producirse tan pronto, tan rápido, la toma de Kabul, por ejemplo, ¿no? Bueno, de vuelta, yo no miro el PDV, el Presidential Daily Brief, que es lo que a Biden le llegan todas las mañanas, ¿no? Pero yo creo que seguramente ellos sabían que la situación en el terreno no era la que se estaba proyectando a la opinión pública y por eso hablo de un error profundamente comunicacional en el sentido de tratar de proyectar una imagen optimista cuando hay algunos reportes de prensa, incluso algunos que compartimos con la producción que indicaban que la comunidad de inteligencia al ver el fracaso, ¿no? También filtra sus propios diagnósticos, pero los presidentes de Estados Unidos siempre tienen un menú de opciones adelante de ellos a la hora de toma de decisiones. Lo que estamos viendo un poco es, bueno, la toma de decisiones en tiempo real. Lo que es interesante desde el punto de vista para mí como más analista de la política interior de Estados Unidos y de otros países es que Biden, frente a las críticas, se mantuvo firme en el timón. Es decir, no hizo una gran revisión del plan de salida ni de la fecha ni de nada, ¿no? Y eso es una... A él, políticamente, vamos a ver cómo le sale la apuesta, ¿no? Porque es una apuesta... Es una gran apuesta que si le sale bien tal vez le coseche algún fruto a él o a quien lo suceda en la nominación demócrata en el 2024 o posiblemente, si le sale mal, sea un punto de crítica de los republicanos. Ahora, lo cierto es que Estados Unidos se retira sufriendo nuevas bajas de soldados, ¿no? Que se agregan a los 1.200... A los 2.400 soldados estadounidenses muertos en Afganistán en estos 20 años. Ahora, 13 nuevas víctimas y además incluso 10 muertes civiles inocentes, incluyendo niños, en ese operativo con un dron destinado a abortar lo que se creía era un nuevo ataque terrorista que podía llevar a cabo el Estado Islámico o la facción K de Estado Islámico. Estas dos tragedias que se sumaron ¿están en la discusión en Estados Unidos o no? ¿Las miramos desde acá nada más? Depende mucho del medio que leas, ¿no? Esa es la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos. Por eso digo que yo me parece que el prisma sobre el cual obviamente que ahora vamos a aprender con Susana con la situación en el terreno en Afganistán que es una situación humanitaria catastrófica y otro montón de realidades. Pero cuando uno mira la toma de decisiones en tiempo real creo que el prisma para entender lo que está pasando desde Washington es la política doméstica de Estados Unidos, ¿no? La polarización política interna del país. Entonces, tenés, por ejemplo, los medios, distintos medios, ponemos más asociados al Partido Republicano, desde Fox News al Wall Street Journal, ¿no? Que se han mostrado un poco más críticos de la salida. Por ejemplo, un comentarista muy popular de la televisión cable de Fox News decía quejándose con el tema de los refugiados, ¿no? Con lo que tú hablabas de los 120.000 personas que fueron evacuadas diciendo que ahora se venía una invasión de un entorno xenofóbico, ¿no? De afganos a Estados Unidos o a otros países de la alianza, ¿no? Y al mismo tiempo tenés la contrapartida, tenemos la contrapartida de el New York Times, el Washington Post, que han sido las voces tal vez más críticas, MSNBC, que han sido las voces más críticas de la evacuación en términos humanitarios y que han resaltado la dimensión humanitaria, la tragedia, ¿no? Está el tema de la gente que se metía dentro de los aviones por las bodegas y todas estas postales horribles, pero esa visión un poco más empática hacia Afganistán no se ve necesariamente en todos los medios, sino que se ven en algunos medios de Estados Unidos. Pero no, te decía, además, nuevos muertos, ¿no? En el final vuelve a haber soldados muertos y en el final vuelve a haber daños colaterales, las dos cosas, ¿no? Sí, 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 a ver, obviamente es una situación horrible para cualquier presidente, para cualquier líder tener que enfrentar esto. Yo creo que, de vuelta, un error muy grande fue el haber subestimado al público, y creo que lo dijo con estas palabras en otro momento del verano, no van a haber más muertos, no van a haber más pérdidas de vidas estadounidenses en Afganistán. Obviamente, esa promesa no se pudo cumplir, pero bueno, entonces, bueno, Biden se enfrenta a esa situación y igual lo encara de una manera, de vuelta, hacia adentro de Estados Unidos, de una manera con empatía, fue el otro día a la base a recibir los atabudes de los soldados caídos, es decir, con toda una, digamos, una performance más clásica, digamos, de los presidentes estadounidenses en estos contextos, un poco distinto a lo que pasaba en la administración anterior. Dice el presidente Biden, solo había una opción, salir del país o una escalada militar. La decisión de la retirada fue consecuencia de la unánime recomendación de los altos mandos militares y los altos funcionarios del gobierno, así como de los comandantes sobre el terreno. Abandonar Afganistán fue la mejor decisión posible para Estados Unidos. No creo que la seguridad y la salvaguarda de Estados Unidos fueran a verse reforzadas por una presencia continuada de nuestras topas. Y luego, agrega Biden, la decisión sobre Afganistán significa también el fin de una era de grandes operaciones militares para reconstruir otros países. Me niego a continuar una guerra que no contribuye al interés general de los estadounidenses. Esta última parte que yo estaba reseñando recién, ¿en qué medida está en el debate allí en Estados Unidos? Es interesante porque es un punto que está hace 20 años en la política estadounidense sobrevolando. Es decir, Bush hace campaña en años mil diciendo que las operaciones de nation building, esta idea de reconstruir naciones, van a terminar bajo su gobierno. Y después se termina haciendo un giro 180 grados a partir de los atentados y a partir del propio giro de su política exterior. Y nadie hizo una... La administración Obama no necesariamente hizo una revisión drástica de esa aproximación. La administración Trump tal vez es la que difería más en ese sentido. Pero bueno, básicamente es un poco el mensaje es que tenemos muchos problemas adentro de Estados Unidos, muchos problemas sociales, económicos, políticos, me voy a concentrar en Estados Unidos y en el caso de Afganistán o de otros países que potencialmente puedan a los ojos del gobierno estadounidense albergar amenazas, bueno, se llevarán a cabo operaciones concretas de contraterrorismo, de operaciones muy concretas. Pero no va... Digamos, el mensaje es no que no voy a mandar más tropas a un país de manera permanente, no vamos a escribir más constituciones, no vamos a hacer esa política, ¿no? Vamos a ver... Yo creo que es un mensaje popular, de vuelta, adentro de Estados Unidos es un mensaje popular porque después de las dos, especialmente, Afganistán era la menos impopular de las dos guerras permanentes de Estados Unidos, es decir, Irak y Afganistán de salidas de comienzos de este siglo, era la menos impopular pero salir de Afganistán era igualmente popular, 54% de aprobación ayer tras toda esta catástrofe, ¿no? Es decir, entonces, bueno, me parece que es un mensaje totalmente para la interna de Estados Unidos y el que está apostando a que le llegue directo al público estadounidense y saltearse un poco la crítica esta que se está haciendo de los medios de comunicación. Sí, para terminar por lo menos con un par de preguntas más, ¿qué pasa con la popularidad de Biden en este entorno teniendo en cuenta que acaba de pasar por las semanas más difíciles de sus siete meses de mandato? Sí, bueno, la semana pasada salió algo así como se terminó la luna de miel, ¿no? Estas fueron semanas de erosión de la aprobación de gestión y de la popularidad. Hay que también distinguir tal vez popularidad y aprobación de gestión se hablan indistintamente, pero volvió el pesimismo en las encuestas de opinión pública, es decir, hay una gran parte de los estadounidenses cuando se le pregunta ¿usted cree que el rumbo del país es correcto o no? Dicen que el país está en el rumbo equivocado, este tipo de mediciones, ¿no? Biden ahora también está apostando a, bueno, esto pasa durante el receso legislativo, Emiliano, es decir, el Congreso no está sesionando, Biden apuesta de que vuelva el Congreso, él tiene ya aprobado un plan de infraestructura de un trillón de dólares es exactamente el mismo costo de la guerra de Afganistán aprobado por demócratas y republicanos en el Senado, quiere que ese plan pase la Cámara Baja y potencialmente también está pendiente un plan de 3 trillones de dólares, el plan de las familias estadounidenses para que pase la Cámara Baja, un plan muy ambicioso de reconfiguración de la estructura de ayudas sociales y de seguridad social de Estados Unidos que lo pondría mucho más a la línea de los países europeos, etcétera, de Canadá incluso. Entonces Biden está apostando todo su futuro político, digamos, considerando que tiene mayorías muy finas de un voto en el Senado, el de la vicepresidenta y de cuatro votos en la Cámara Baja para que salgan estos dos planes, para que terminar con la pandemia que tuvo un resurgir durante el verano y que también afecta a la popularidad y marchar a las elecciones de mitad de término en 2022, pensemos que prolongar la evacuación implicaba poner la evacuación posiblemente más cerca de las elecciones de mediano término, en términos de cálculos políticos internos. Y esa imagen no era una imagen que convenía en los cálculos más duros de la política. Entonces, bueno, es mejor sacar esta curita ahora, ese fue el cálculo, por más de que sea una curita dolorosa, y por más que haya sido desprolija, caótica y a las corridas, decís tú. La apuesta es que esto en unos meses no va, especialmente si no tiene repercusiones a la política interna estadounidense, de otra manera no va a ser un punto de inflexión, digamos, en la trayectoria de la presidencia de Biden. Es una apuesta, como muchas apuestas en política que pueden salir mal, ¿no? Depende mucho siempre de la perspectiva, ¿no? De cuánto tiene, para evaluar el éxito, ¿no? Susana, Susana Mangana, ahora venimos contigo a analizar la región, Afganistán y su entorno, pero sobre lo que venía señalando recién Álvaro de Estados Unidos, de lo que implica este giro desde el lado de Estados Unidos, ¿qué decís tú? Sí, yo en líneas generales concuerdo con el análisis que ha hecho el colega Álvaro, sobre todo entiendo que los estadounidenses son muy cortoplacistas en cuanto a su política tanto doméstica como exterior y que sobre todo siempre los presidentes norteamericanos han hablado y siguen hablando para una tribuna, es decir, para consumo interno, ¿verdad? todo ese discurso que está potenciando ese nacionalismo que muchas veces adquiere tintes dramáticos en Estados Unidos, todo aquello de no olvidaremos, no perdonaremos, para mí son un brindis al sol, pero bueno, ahora tendremos oportunidad de hablar de, porque notarás mi indignación con esta temática, ¿no? Yo coincido con el análisis grueso que ha hecho Álvaro, ¿Indignación en qué sentido? A ver, indignación muy grande, a ver, Emiliano, hemos invertido todos los occidentales porque recuerda de dónde vengo, o sea, tanto España como la Unión Europea como la OTAN, pero también indirectamente países como Uruguay o como Argentina, finalmente, cuando decís en Uruguay, cuando las papas queman Emiliano, ¿de qué lado estaría la Cancillería Uruguaya de los Talibán o acompañaría, aunque sea remolque, a cualquier política exterior liderada por Estados Unidos? Claramente estaría del lado de los países occidentales porque si bien lo hacen mal y hay errores de cálculo, como decía Álvaro, errores comunicacionales que es imperdonable, desde todos puntos de vista, Álvaro, yo no sé qué opinas, pero esto no es posible, tengo que decirlo así, coincido con Finkelstein, 20 años de intervención, billones de dólares o de euros invertidos en Afganistán, cuatro presidentes estadounidenses para sustituir a unos Talibán por otros Talibán. ¿Me quieres decir a mí realmente que hemos estado haciendo estos 20 años en Afganistán, Emiliano? Ni ellos lo saben. Por eso tengo que estar indignada. Ya volvemos con Susana Mangana y con Álvaro Caso. En Afganistán, el principal portavoz Talibán celebró esta semana en el aeropuerto de Kabul la salida de las tropas estadounidenses. Sabihullah Muhajid aseguró que la derrota de Estados Unidos es una gran lección para otros invasores y para nuestra futura generación. Felicitó a todos los afganos por lo que definió como el fin de la ocupación. Felicitaciones a Afganistán, esta victoria nos pertenece a todos, sostuvo. Y dijo también que los Talibán quieren tener buenas relaciones con Estados Unidos y con el mundo. Le prometemos al mundo y a los países vecinos que el suelo de Afganistán no será utilizado en su contra, dijo aludiendo al reclamo para que desde su territorio no vuelvan a organizarse ataques terroristas como en el pasado. El escenario que queda configurado en el mundo a partir del hecho de que Estados Unidos retiró sus últimas tropas en Afganistán esta semana, de eso estamos conversando con Álvaro Caso, historiador desde Norteamérica, hoy desde Ottawa, Canadá, y Susana Mangana, experta en Islam y mundo árabe, profesora en la Universidad Católica. ¿Cómo veías, Ana, estas promesas, estas declaraciones de las autoridades talibán que yo recién estaba citando? Y bueno, yo, Emiliano, coincido con ellos, ha sido una victoria, no sé si para todo el pueblo afgano claramente que no, pero sí para los talibán, como dije antes de la pausa, 20 años para no cambiar mucho, ¿no? Es lo que definimos en política internacional como el gatopardismo, pero además, fíjate que interesante el comentario, ¿no? Que este portavoz, no sé si es el más importante, ni me importa saberlo, a mí me parece que los nombres muchas veces son nombres fantasías, son nombres que no hay que tener en cuenta a ver si es este líder o aquel, sino la ideología y los hechos por detrás de esos nombres. Pero él dice, prometemos que no vamos a permitir que Afganistán o en el territorio de Afganistán se vuelvan a pergeñar, a planificar atentados contra otros países. Ah, claro, entonces dormimos tranquilos en Occidente, como ahora los que van a morir en los atentados son solamente los afganos, dijéramos, mientras no nos ataquen a nosotros nos quedamos tranquilos. Una vez más se están exponiendo el trasfondo del acuerdo que firmó en Doha, la capital de Qatar el año pasado, Mike Pompeo, representando los intereses de la administración de Donald Trump en ese momento, un acuerdo que se había venido negociando en sucesivas ocasiones y que finalmente vio la luz el 29 de febrero del 2020 previo a lo que fue luego la hecatombe de la pandemia que nos unió a todos en esta suerte de amnesia global, donde todo era preocuparse por la pandemia, por el COVID y por la salida de esta pandemia, pero entonces fíjate que trasfondo de esa negociación que fue una negociación por la rendición de Estados Unidos, no fue una victoria, no fue una firma de un acuerdo para establecer las bases de la paz. ¿De qué paz me hablan? Después de 175 muertos heridos en un solo día en un golpe asestado por un grupo que tiene un nombre marquetinero de grupo pop surcoreano. A ver, Emiliano, ¿de qué estás hablando? ¿Estás aludiendo a esa facción del Estado Islámico? Claro, a la facción ISIS-K, no me digas a mí que hasta el nombre no es marquetinero, que responde para seguir un poco el hilo conductor, Álvaro Sonríe, pero es que tengo que ser sarcástica, permítanmelo. O sea, aquí vamos corriendo a golpe de titular y realmente es tétrico. O sea, ¿cuántas veces me has convocado, Emiliano, en los años que me conoces para hablar de Oriente Medio? Pero vamos a decir la verdad, los medios ahora se preocupan por las niñas y las mujeres de Afganistán. En 20 años no se preocuparon por ellas, no nacían mujeres en Afganistán. Son este tipo de hipocresías que tenemos en Occidente que las vamos a pagar muy, muy caras. Ya lo estamos pagando. Esto es una derrota cultural y luego militar no solo de Estados Unidos sino de todas las tropas de ocupación que estuvieron allí apostadas. Y luego quiero que me permitas decir que esto... Pero me gustaría, antes de llegar a otros puntos, quería seguir aproximándome al perfil del nuevo gobierno de Afganistán, a lo que anuncian por lo menos. Estos días hubo un aspecto delicado en toda esta salida de las tropas de Estados Unidos. El aeropuerto de Kabul había quedado como una especie de zona liberada bajo control de Estados Unidos y por eso se pensó que tal vez el retiro de los últimos soldados podría postergarse más allá del 31, sobre todo para apoyar en la salida del país a los afganos que habían colaborado con los ejércitos de ocupación. Eso no ocurrió, el retiro se completó en la noche del 30, quedaron en territorio afgano tanto algunos estadounidenses como colaboradores locales que aspiran a huir. Y este es un aspecto delicado. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? En dos mensajes que se difundieron poco después de la confirmación de la salida de los últimos soldados, tanto el alto mando militar como autoridades del gobierno subrayaron la necesaria colaboración de los talibán y su compromiso para permitir que salgan del país a cuantos quieran hacerlo a partir de ahora. Blinken, por su lado, el secretario de Estado, dijo, tendrán que ganarse la legitimidad y el apoyo de la comunidad internacional a propósito de los talibán. ¿Cómo ves este aspecto concreto que está en observación en estos días? Bueno, yo lo que veo es que ahora este gobierno que se tiene que ir conformando en Kabul, primero que nada ya están manteniendo negociaciones. Es decir, no todos los países miran esta situación y lo que ha sido la concatenación de hechos desde el anuncio de la salida de las tropas estadounidenses, que ya lo teníamos desde mucho antes, convengamos en que esto no fue un anuncio hecho por Biden, sino que ya lo decía Álvaro, otros presidentes lo habían anunciado antes, pero se concreta ahora y de esta manera que ahora nos quieren vender, y lo digo así con ese término, nos quieren convencer de que ha sido caótica porque los talibanes estaban allí al acecho y realmente recuperaron el territorio y el control de las provincias afganas y luego de la capital, a pesar de que los servicios de inteligencia hubieran alertado, sí, pero que no pudieron calcular, que calcularon mal o que realmente hubo errores a la hora de describir lo que iba a ocurrir en la situación digamos actual de caos general que estamos viendo en Kabul. Eso no es cierto y hay que decirlo así, no es creíble y hay que pedir responsabilidades tanto a los servicios de inteligencia de Estados Unidos como también de otros países allí apostados, por qué se ha llegado a esta situación de desbandada, por qué se habla de improvisar un operativo, un plan de salida, no sólo para los ciudadanos occidentales, estadounidenses, europeos, españoles, por ejemplo, España fletó tres aviones si no me equivoco, pero también de los colaboradores afganos. ¿En qué situación quedan ahora los que no pudieron abordar esos aviones? Y muy difícil, entre otras cosas, Emiliano, porque ¿quién va a operar el aeropuerto de Kabul, el aeropuerto internacional? Por estas horas, mientras nosotros hablamos aquí en Uruguay, ya hay negociaciones en curso del gobierno de Turquía y del gobierno de Qatar, por ejemplo, dos países que creen que pueden especular y ganar algo con la llegada de los talibán al gobierno en Kabul y que evidentemente están utilizando ahora la situación en este tablero de ajedrez que significa Afganistán. Pero tú decías ¿cómo veo esto? Claro, a ver, enfatizan desde Estados Unidos, los talibán han dado su palabra de que permitirán la salida segura, la comunidad internacional se encargará de que cumplan lo prometido, tendrán que ganarse la legitimidad y el apoyo de la comunidad internacional. ¿Hay en juego acá una parte del vínculo de ahora en adelante de este gobierno talibán con el mundo? Claro, pero a ver, Emiliano, lo que están diciendo es tomarnos el pelo, o sea, nos están diciendo que ahora los estadounidenses van a creer en la palabra de los talibán. A ver, explícame algo, si hace 20 años los talibán eran una amenaza para la seguridad internacional, si había que entrar a Afganistán para sacarlos del poder, ahora me quieres convencer de que son personas que realmente merecen nuestra confianza, de que podemos creer en ellos. Esto es parte de esa retórica estadounidense que no explica nada. Claro que van a tener que ganarse no solo la confianza, sino trabajar las relaciones internacionales con otros países, pero por eso tenemos a la Unión Europea que no sabe, no contesta, no sabe qué va a hacer con ellos, pero para seguir con tu razonamiento, van a poder salir los afganos que quieran de Afganistán y bueno, si pueden salir pagando muchos peajes para llegar a Pakistán, por ejemplo, lo van a tener que hacer por vía terrestre, pero hoy el aeropuerto está inoperativo, digamos, y están negociando con Qatar y con Turquía qué tipo de tajada de la torta les van a permitir llevarse. Turquía quiere, entre otras cosas, desplegar su fuerza de seguridad, no confía en los talibán, vamos a confiar el resto de la comunidad internacional, una pregunta que te hago, la opinión pública internacional, no me queda claro quiénes somos, porque la opinión pública internacional finalmente se reduce a una audiencia muy acotada de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, si acaso. Ahora, no todo es perder con los talibán, ahí tienes a Rusia, a China, a Pakistán, a Irán. Bueno, vamos a eso, vamos a eso, justamente, ¿dónde están hoy los respaldos, dónde están hoy los vínculos del nuevo gobierno talibán? Bueno, cuando Blinken dice tendrán que ganarse la confianza de otros países a nivel de comunidad internacional, bueno, ahí tienes el pragmatismo de la política dual de Rusia, que está negociando con los talibán, pero también recela de ellos, ¿en qué sentido recela? Bueno, quiere tenerlos como amigos o como socios bien avenidos, pero también no quiere que Afganistán con un gobierno talibán pueda convertirse en un santuario para los islamistas radicales de la región del Cáucaso. Recordemos que Afganistán, por más que muchos ya hoy sí lo sitúan en el mapa, pertenece a una región que llamamos Asia Central o también en clave geopolítica está muy próxima y dentro de la región que llamamos Eurasia, que era el pivote central en geopolítica con Mackinder como uno de los padres de esa geopolítica moderna, podemos decir que se llama el corazón, el Heartland, el corazón central que era algo que ya ansiaba el propio Adolf Hitler conquistar, porque desde allí, desde esa zona donde hay muchísimos intereses geostratégicos, geopolíticos, se puede conquistar otros territorios. Entonces, Afganistán es muy próximo a países que antaño estaban bajo la órbita moscovita en época de la Unión Soviética como Uzbekistán, Tayikistán, Kazajastán, ¿verdad? Y lo que quiere el señor Putin de Rusia es, bueno, toda vez que ahora esto es una derrota para Estados Unidos, recordemos que la Guerra Fría continúa más o menos beligerante el ambiente o más belicosa la narrativa, sí o no, pero todo lo que es pérdida para Estados Unidos es ganancia para Rusia y para China que suelen votar al unísono en el Consejo de la Unión Soviética. Bueno, el propio Biden ha aludido a esos países, ¿no? Pero para justificar la salida de Afganistán, él ha dicho no hay nada que a China o a Rusia les hubiera gustado más en esta competencia que un Estados Unidos empantanado otra década más en Afganistán. Yo quería seguir con el tema de los aliados de los talibanes. No, no, es que de eso estábamos hablando, sí, por eso, ¿dónde tiene sus apoyos? ¿En qué se diferencia desde el punto de vista de su vinculación internacional del primer, del gobierno talibán anterior? Que estaba muy aislado. Yo creo que lo que tenemos que entender que quiénes están negociando con los talibán ahora, primero que nada Pakistán, que podemos señalar como el gran vencedor de esta, junto con los talibán, es el gran vencedor de esta campaña de 20 años estadounidense y de otras tropas occidentales. No olvidemos que ha habido socios, que ha habido una coalición liderada, sí, por Estados Unidos, pero que hay otros países que han intervenido en Afganistán y que deberían responder también ante sus nacionales, por lo menos a mí como española me gustaría saber para qué han servido 7.153 días de presencia de tropas españolas en Afganistán y millones de euros también volcados en aquel país. Seguro que a las familias de los soldados españoles muertos también les gustaría tener otro tipo de respuesta y no la que se nos está dando que forma parte de un discurso que nadie ya puede creérselo. Ahora bien, ¿quién más está negociando con los talibán? Irán. Irán también tiene interés en negociar con los talibán que por estas horas han prometido también al gobierno de Irán ser más benévolos como por ejemplo la etnia hazara que son chiíes. Recordemos que la población de Irán es mayoritariamente chií y estas cuestiones de las diferencias no solo étnicas sino también entre las diferentes ramas del islam sí pesan cuando vamos al detalle fino de la política tanto de los talibán como de otros movimientos. Pero también tenemos a la propia China que quiere sumar a Afganistán al capítulo digamos al cinturón económico del proyecto de la franja y la ruta que involucra infraestructura muy abultada pero además millones de dólares y que realmente ahí tanto Rusia como otros países del Cáucaso tienen mucho interés en que una vez superada esta situación de pandemia a nivel mundial pues entonces se pueda recuperar músculo se pueda recuperar esa iniciativa de la franja y la ruta. Con lo cual tanto China con intereses extractivos del cobre y de otros minerales para lo que son las nuevas tecnologías para las pantallas táctiles para todo lo que utilizamos a diario las tierras raras de Afganistán que las tiene como también intereses que van también con ligados de la mano de la seguridad recordemos que Beijing tiene un capítulo tiene un frente abierto en la provincia de Xinjiang donde la etnia uigur los uigures que son musulmanes están siendo muy hostigados por Beijing los reclutan no los reclutan los concentran en campos de concentración que luego los chinos renombran eufemísticamente es genial los llaman de reeducación yo no quiero visitar un centro de reeducación chino en la vida Emiliano y creo que tampoco tú es decir allí lo que hacen es adoctrinarlos bajo amenaza de torturas muy fuertes para que abandonen no solo la fe del islam sino para que suscriban las políticas centrales de Beijing con lo cual China quiere asegurarse de que los talibán no permiten que Afganistán se convierta también en un santuario para esos musulmanes que ellos tildan de terroristas igual que no quiere Rusia que los islamistas radicales del Cáucaso puedan refugiarse en Afganistán con lo cual aquí hay intereses en común tanto de Rusia como de China que no son solo económicos sino que tienen que ver con la propia seguridad de sus territorios nacionales tanto Rusia como China tienen millones de musulmanes en su territorio poca gente sabe que en Rusia no hay menos de 25 millones de musulmanes y no con todo se lleva especialmente bien Moscú como ya sabemos el capítulo de Chechenia que hace mucho tiempo que no suena en la prensa pero que está ahí presente Ese es en principio entonces el arco de relaciones diplomáticas más cercano el que ya en estas primeras semanas en estas épocas iniciales del nuevo gobierno queda tejido ¿no? De ahí para adelante Sí yo creo que no podemos olvidar también quién ha sido un sustento desde los inicios en la década en la década de ocupación soviética en Afganistán que fue promovida por la propia doctrina del comunismo avalada por oficiales afganos que se habían formado en Moscú recordemos eso no entraron de un día para el otro los soviéticos en Afganistán es decir durante esa década del 79 al 89 es que hay que tener memoria histórica ¿a qué país aludías? ¿a qué país estabas aludiendo? Voy a aludir a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos que han sido también dos grandes pilares de sustento y de apoyo sobre todo de Arabia Saudí para los talibán Arabia Saudí pagaba la factura de las escuelas de las madrasas coránicas en Pakistán es decir esos niños afganos que tuvieron que refugiarse en Pakistán porque había una invasión feroz de los soviéticos que tenían una estrategia de vaciamiento de Afganistán de forzar la expulsión de las familias afganas incluso de fabricar juguetes para atraer a los niños afganos que después explotaban esos juguetes en las manos de esos niños y quedaban tuyidos lisiados para que no fueran buenos soldados en el futuro muchos de ellos crecieron desarraigados totalmente en esas madrasas de Pakistán un país que es el semillero del islamismo y del fundamentalismo más virulento que tenemos hoy día también y que pocas veces se dice ¿por qué Emiliano? porque es aliado de Estados Unidos otra vez los aliados de Estados Unidos que duran lo que dura el mandato de un presidente cuatro años con ese contexto entonces ¿qué se puede esperar del gobierno talibán tal cual viene quedando delineado? pues un gobierno muy desprolijo un gobierno que no saben para dónde patear la pelota todos querrán encajar un gol pero además no te olvides que los talibán no controlan todo el territorio de Afganistán lo vengo diciendo hace muchísimos años ¿cómo juega ese factor en este cuadro también? y ahí tienes el ejemplo de la semana pasada el ISIS-K vuelvo a decir una fantochada ahora nos dicen que es la rama islámica del gran jurasán pero por favor los nombres de fantasía responden justamente al momento de la historia en que estamos viviendo el autoproclamado estado islámico nació en el 2014 y se convirtió en el grupo terrorista con mayor cantidad de dinero financiación pero además que era capaz de atraer a jóvenes unos llamarán descarriados otros poco integrados enajenados de la sociedad europea venían de Bélgica venían de España venían de también de Francia por supuesto pero también de otras partes del mundo musulmán venían hasta de Kosovo o de Arabia Saudí esos grupos han hecho muchísimo daño pero sobre todo han ayudado a demonizar al islam bueno los talibán van a enfrentar una insurgencia feroz porque tenemos a los señores de la guerra étnicos en Afganistán nosotros occidentales nos hemos empeñado en mirar a Afganistán como un país pero ellos no funcionan no responden no reaccionan como si fueran un país unido es decir este discurso también forexport de los talibán diciendo es una victoria del pueblo afgano ¿de qué pueblo afgano me hablas? que alguien lea cometas en el cielo que vean cómo es la realidad tribal de un país donde tenemos a los tallicos enfrentados con los uzbecos con los baluchis que vienen de origen iraní tenemos por ejemplo a los hazara que son chilles que desconfían y recelan de los patans o pastunes es una sumatoria de tribus que tienen códigos tribales que es un país donde además se rompió totalmente con el equilibrio y el tejido social que había previo a intentar en la década del 70 del 80 imponer la doctrina del comunismo había señores terratenientes latifundistas que prestaban dinero a los que trabajaban algo así como los peones de campo en Uruguay toda vez que después se quisieron introducir medidas para hacer de Afganistán un país más moderno pero al estilo de la Unión Soviética se rompió ese tejido social ¿por qué? porque esos señores terratenientes emiliano no pudieron continuar cobrando sus deudas entonces dejaron de prestar plata pero al dejar de prestar el dinero esos peones esos trabajadores de los terratenientes no podían celebrar bodas no podían celebrar velatorios no podían comprar una casa no podían pagar estudios para los hijos entonces se fue desmembrando el tejido social de Afganistán ¿qué hizo Occidente? miró para otro lado ¿por qué? porque en aquel momento recordarás pero tú estás mencionando eso a propósito de la realidad de hoy de cómo va a gobernar se está repitiendo lo mismo se está repitiendo lo mismo los norteamericanos están otra vez cayendo en la misma trampa que cayeron los soviéticos está ocurriendo exactamente lo mismo no no pero yo te pregunto desde el punto de vista de la gobernabilidad de Afganistán ¿qué pasa? pues va a volver a pasar lo que pasó cuando salieron los soviéticos que Estados Unidos se frotó las manos creyendo ah mira hemos logrado una victoria hemos asestado un golpe a los soviéticos porque convertimos Afganistán en el Vietnam de los soviéticos dicho por Sigibyubresinski recordarás el autor del tablero mundial asesor de la Casa Blanca que nunca se retractó de esa manera de pensar cuando le preguntaron y no te da pena o no te arrepientes de haber dado alas a los muyajidines que finalmente atacaron los intereses de Estados Unidos dijo no de ninguna manera logramos nuestro objetivo de hacer de Afganistán el Vietnam de los rusos y ahí comenzó y ahora ¿y ahora traído eso al día de hoy? pues lo mismo que pasó entonces está pasando ahora los muyajidines empezaron a pelearse entre ellos y ahora tenemos a los talibán que van a enfrentar la insurgencia de otros grupos insurgentes el ISIS-K y otros nombres que van a aparecer entre ellos los señores de la guerra étnicos que gobiernan en otras provincias el hijo por ejemplo del que llamábamos el león de Panjshir de Mahmud Shah el hijo también ya está reagrupándose reorganizando a su cuadrilla digamos a su grupo para asestar golpes a los talibanes enseguida completamos esta mirada volviendo a escuchar a Álvaro también estamos con Álvaro Caso y Susana Mangana estamos sacando primeras conclusiones algunos apuntes de la nueva realidad que queda luego de la salida de las últimas tropas de Estados Unidos y la OTAN de Afganistán ya sobre el final vuelvo a Álvaro Caso al historiador Álvaro Caso desde Ottawa en Canadá que agregarías al mapa al cuadro que estaba trazando Susana bueno yo una frase que me resonó mucho en estos días que tuvo mucha trascendencia no sé si es una frase apócrifa o como decía Susana de estos personajes de papel que aparecen en estos contextos caóticos de los Mula o el líder de turno pero una frase que circuló mucho en la mayoría de los diarios estadounidenses que es que un comandante afgano le dijo a un soldado estadounidense ustedes tienen los relojes nosotros tenemos el tiempo que no sé como digo no sé si es una frase apócrifa o no pero me parece que es ilustrativa también de esa realidad de que bueno Afganistán como decía Susana está en Asia Central no está en el Caribe es decir para un país como Estados Unidos que vive en la isla del hemisferio occidental es decir la isla de las Américas entonces yo sinceramente no sé si esto va a marcar un pivot geopolítico y una retirada de Estados Unidos de la isla euroasiática no creo porque está la alianza atlántica etcétera que eso no creo que vaya a cambiar pero si me parece ilustrativo que estas conversaciones están en la vuelta y que esta idea de una inversión trillonaria a pesar de que no haya dado los resultados que supuestamente iba a dar también la plata me parece que estuvo invertida desparejamente pero eso es otra otra conversación entonces bueno yo me pregunto si acaso esto va a marcar o no es decir si a partir de ahora va a haber una mirada un poco más largoplacista usando el opuesto de lo que decía Susana de bueno Eurasia para China y Rusia y el Atlántico y tal vez alguna parte del Pacífico más para Estados Unidos como área como área de influencia es decir de que si esto no va a ser no va a ser la regla si Estados Unidos no va a aceptar en términos del gran tablero geostratégico que bueno que ellos no tienen el tiempo no están ahí mal o bien no tienen frontera por así decirlo como decía Susana en el caso de Pakistán en el caso de Irán entonces bueno es muy difícil para un país es la idea de la geopolítica de la sobreextensión de tener tropas presencia militar a cientos de miles de kilómetros de distancia entonces en cierto sentido como que la si bien podemos hablar de que la historia se repite o si esto es también el otro paralelo que se ha escuchado estos días y si esto pareció a la caída de Saigón ¿no? en la final de la guerra de Vietnam tal vez sea tal vez sea como que digamos la última vara que le rompe la espalda del camello por usar otra otra expresión para evitar esa lógica de la sobreextensión pero como siempre es decir en los países democráticos a diferencia de una tecnocracia como China por ejemplo es muy difícil que estos temas no estén sujetos a los ritmos y a los climas de la política electoral ¿y qué dice Susana de esa posibilidad de la que se agarraba Álvaro Recién? Bueno yo suscribo las palabras de Álvaro y ha introducido una palabra que me parece muy bonita que es la tecnocracia y de eso quiero comentar algo tú me preguntabas qué podemos esperar de gobierno talibán pero bueno esta división que él hace geopolítica de las esferas mundiales de influencia para una potencia como es Estados Unidos y la otra que es Rusia que convengamos que lo que estamos viendo en Afganistán hoy es el vivo reflejo de que ya no tenemos dos hegemones como había en etapa de guerra fría sino que se suman otras potencias como China pero también otras potencias menores que no quieren dejar de serlo lo que yo llamo la política del irredentismo que siguen por ejemplo Turquía Turquía que fue imperio otomano y que quiere retener ese poder pero la palabra tecnocracia es importante ¿por qué Álvaro? porque preguntaba Emiliano y es verdad hay que preguntarse qué tipo de gobierno van a poder forjar los talibán y van a tener que apostar una suerte de tecnocracia tienen monos con escopeta tienen combatientes pero no tienen personas para dirigir ni siquiera tienen técnicos para operar el aeropuerto de Kabul fíjate que están negociando con turcos y cataríes que obviamente no lo van a hacer gratis ¿verdad? no me refiero al dinero sino a escenas de influencia y a qué van a poder controlar los turcos allí los cataríes para poder los cataríes lanzarse luego a la conquista del Asia Central no olvidemos que Qatar un país que se conoce en Uruguay por el mundo por el PSG por Neymar por los pases tiene esa diplomacia deportiva para ganar visibilidad a nivel mundial un país que tiene 250.000 habitantes autóctonos Emiliano lo hemos dicho contigo infinidad de ocasiones hasta hablé desde Doha pero entonces los talibán van a tener que apostar a un gobierno tecnócrata si quieren salir adelante y sacar adelante ese gobierno ¿quién va a proporcionar esos tecnócratas? ¿qué país les va a brindar el expertise? eso es lo que es lo que nos tenemos que preguntar hoy día ¿y en cuanto al respeto por los derechos humanos que es otra de las preguntas recurrentes en estos días ¿hay alguna pista ¿hay alguna conclusión en este momento? sí yo creo que la pista es basarnos en lecciones aprendidas y en el antecedente que tuvimos en la década del 90 ya han anunciado que se van a regir por las normas islámicas no me gusta hablar de la sharia porque no todo el mundo comprende que eso significa y creen que la sharia es un código islámico y por tanto un conjunto de leyes taxativas no es así siempre digo que es un concepto epistemológico cambiante que tienen que adaptarlo a las circunstancias pero claro ellos adscriben a una escuela rigorista literalista de lectura del Corán con lo cual la interpretación de la sharia no cabe en la cabeza de los dirigentes talibán pero también una cosa es el discurso religioso y otra cosa es gobernar un país van a tener que ser pragmático a eso iba van a tener que ser pragmático decías bueno pragmático dentro de su lógica para ellos va a ser una concesión pero para nuestra visión occidental se van a vulnerar y se van a violentar derechos humanos no te quepa duda pero hay espacio para la negociación porque esta gente los talibán necesitan inversión extranjera directa ¿quién la va a proporcionar? China entonces China tendría que presionar pero ¿quién presiona a China para que a su vez China presione a los talibán? ¿se entiende? porque lo que tenemos es un tablero de ajedrez y todos estos están moviendo a sus peones los que dije antes y mucho me temo que la Unión Europea otra vez quedó fuera de juego como suele hacer muy bien es decir en materia de política exterior quedamos mirando el partido desde la grada es increíble Susana Mangana Álvaro Caso gracias a los dos por ayudarnos a acercarnos esa podría ser la forma ayudarnos a acercarnos a este tablero nuevo nos mantenemos en contacto volvemos a conversar gracias muy amable gracias Emiliano gracias gracias